Joven y talentoso dramaturgo y director, ha obtenido importantes premios y reconocimientos. En el 2016 presentó en nuestra casa del Bicentenario su obra, Piedra Sentada, Pata Corrida, de la que es autor y director. Hoy lo visitamos en su casa. Estaba arrancando un año lectivo, yo doy clases junto a Mariano Tencón y Blanco. Tenemos varios talleres juntos. El taller de escritura que damos, o sea, de dramaturgia, de escritura dramática, se pudo hacer y de hecho se sostiene. Le encontramos la vuelta y la verdad que funciona, ¿no? Pero en ese sentido la escritura, o por lo menos nuestro taller de dramaturgia, sobrevivió a las embestidas. Nunca dejé de trabajar y eso es una situación de mucho privilegio y también mérito, porque bueno, hemos hecho mil cosas para que la situación funcione. Hasta inventar la manera de hacer llegar clases teóricas por video, por si alguno de los dos se quedaba sin internet. No estaba muy lejos de un estreno en Teatro Casa, Mi Casa, que es un espacio nuevo, de una obra que se llama La obra Pública, que es mi primer monólogo. Y la obra, digamos, no está terminada todavía porque los tiempos, digamos, de pandemia, yo ya he pasado por diferentes etapas. Y cuatro meses, por supuesto que es un montón de tiempo, de no poder hacer nada, a hacer un montón de cosas, a no poder hacer nada nuevamente, a poder hacer un montón de cosas. En esa extraña sincronía de mucha voluntad, pero rápido pinchamiento por lo que sea. Durante un tiempo estudié actuación, actué en algunas obras como actor, que es que vi el estreno de una obra de Alejandro Acobino que llamaba Rodando. Y cuando llegué a mi casa, con esa cosa, con los materiales, cuando te generan algo tan fuerte que uno necesita hacer algo con todo eso que el material te dio, como si el material te hubiese brindado una cantidad de información que uno necesita administrarla, me puse a escribir una versión mía de Rodando, como una cosa parecida pero que no era lo mismo, y se la hice llegar. Él la agarró y me dijo, bueno, nos vamos a ver todos los martes a las, no sé, porque yo te diga cinco de la tarde. No siquiera me preguntó si yo podía o no, eso es así tal cual como lo estoy describiendo. Y en el medio de la situación apareció la EMAD, la carrera de Dramaturgia de la EMAD, y hasta ese momento incluso con la carrera transcurriendo, no pensaba que iba a escribir. Pensaba que era como una oportunidad de seguir escribiendo, estar ahí. Lo que más me interesa a mí es eso, la lectura, las operaciones de lectura, la narrativa, si se quiere. Pero sí te podría decir que dirigir y escribir Dramaturgia fue de alguna manera algo que se desprendió de una corta carrera de actor que por suerte pude guardar en un cajón, para nunca más sacar. A mí siempre me pareció que la Dramaturgia y la posibilidad de la lengua hablada tienen como una especie de canal que se interesan. Sobre todo la posibilidad de generar lenguaje, que es lo que a mí me interesa cuando escribo. Me interesa como el trazo que se arma entre cierta zona de la política, y cierta zona de la literatura, y cierta zona de la habla, y cierta zona de lo que sería la lengua del Estado, cierta zona de lo que sería la lengua de lo que no es el Estado. Son temas que me son afines y que me gustaría desarrollar en un tiempo más expandido que este, pero bueno, de alguna manera están en la obra también. Piedra Sentada es la obra de la que yo trabajé más que nada con los libros que narraban al indio, no tanto lo que narraban al gaucho, pero me interesaba como cierta posición que podríamos definir como civilizada, definía en sus letras a la figura del indio pretendiendo algún tipo de prefiguración política con sus signos, ¿no? Como si atrás del texto de Echeverría hubiese una misión política más allá del texto y de la poesía. Yo trabajo, digamos, por ejemplo, el trabajo de Piedra Sentada fue de muchísima marcación, o sea, yo soy muy de marcar, de meterme en las obras según creo que más o menos en condiciones de enunciación de lo que yo creo que debería hacer para que el actor me proponga siempre algo mucho mejor y yo me quede conforme con lo cual es esa propuesta, que parte un poco de tomar algo de lo mío para generar una hipótesis mejor. ¡Cállete, hombre! ¡No! ¡No! ¿Qué están haciendo con el poncho, eh? No, no están haciendo nada, ¿verdad? ¡Qué está toda rota la cadena de bala acá! ¡Qué pasó en todo por vos! ¡Qué te hacés el... el encriptado! ¡Qué hacés el misterioso! ¡Qué hacés el que augura con la oscuridad, sabés lo que sos vos! ¡Sabés lo que sos vos con tu vida y tu venida, con esa idea rara que vos tenés! ¡Vos sos el jaguar del desierto! ¡El alto gato de la fama! Eso lo trabajo específicamente y justamente lo trabajo con Sebastián Reuter o con Leonardo Balestieri, que es otro de mis amigos con los cuales trabajo, que también es un diseñador y un fotógrafo y un artista visual. Nos compartimos mucho criterio con ellos, ellos saben, porque cuando hay, para mí cuando hay un buen trabajo visual es porque el diseñador o el fotógrafo o la persona que se encargue, en este caso de los flyers estamos hablando, entiende o sabe leer la obra y en eso hay ciertos factores, ahí sí se puede como marcar una especie de puntos en común o de unión del collar de perlas que hacen a las obras, que tienen que ver con ciertos valores estéticos de carácter ingenuo, pero que a la vez lo que pretenden es enunciar rápidamente el nivel de falsedad para que se pueda creer en eso, que nadie diga, che, estos no son indios, y uno dice, no, bueno, si vos veniste a buscar una representación de esa, fuiste, porque acá lejos está, digamos, de representar a los pueblos aborígenes en su difícil situación real, ¿se entiende? Esto es, como si te dijese, una especie de tomada de pelo a la literatura nacional que habla de los indios, ni siquiera es sobre pueblos aborígenes. Estoy escribiendo una película también, como el guión de una película, sí, para la cual fui convocado y estoy muy contento con eso, y me está llevando mucho tiempo porque avanzo muy lento, pero avanzo, y a la vez estoy haciendo un proyecto junto a un amigo, y en este caso en particular estamos trabajando sobre la figura, ni más ni menos, que Jesucristo, y estamos trabajando con tres aristas de la historia de Cristo, que son, una es la historia del prepucio, se sabe que fue circuncidado, hay una historia de representación de lo que fue a parar, de dónde fue a parar ese pedacito de piel de ese bebé, porque es como la única prueba de la carne de Dios hecha que sobrevivió. Todos testimonios apócrifos, por supuesto, de la vida de ese prepucio. La Espada de Pasto es una compañía de obras que aúna, Piedra Sentada, La Piel del Poema, La Madre del Desierto, La Obra Pública y otros proyectos. Lejos está de pretender un nivel de verdad en la interioridad, sino que por el contrario se pretende como un nivel de verdad hacia afuera. Es decir, que las propias formas del material generen un verosímil, más allá de la ilusión de la realidad y más allá de las formas sociales que vivimos. Yo soy muy fanático de la historieta también, tengo mucho, quizás más cómics que libros, igual tengo acá en mi biblioteca también, porque la ordené ahora, la estoy viendo ordenada. Y a mí los aspectos visuales de las obras me interesan muchísimo. Para mí es una cosa que está buena que haya cuidado, sobre todo porque las condiciones de representación, dije mucho esta frase esta, pero siempre son limitadas en el teatro. Digo, si yo quiero representar una playa o quiero representar un estacionamiento, digo, tengo que entender qué elementos estéticos configuran aquello que yo quiero dar cuenta, o qué elementos no tienen que configurar ni representar nada, qué elementos dialogan con lo que es la textura del material para potenciar sus intenciones, digamos, ¿no? Y para mí en ese sentido está bueno trabajar con artistas plásticos, con diseñadores, pero siento que el teatro, sobre todo por la potencia de lo que es el teatro en Buenos Aires, me parece que el teatro tiene destino, va a volver y va a ser, digamos. También confío mucho en la ciencia, le pongo mi ficha a la ciencia para que la ciencia sea quien se encargue de curar esto, digamos. Para mí la poesía y la ciencia son las materias humanas por excelencia, entonces en algún momento esto se va a trascender. Después estuve leyendo mucho a mi poeta favorita, que es Olga Orozco, porque estoy haciendo un taller, me anoté en un taller de lectura de la poesía de Olga Orozco, entonces estuve leyendo eso. ¿Qué más estuve leyendo de poesía? Unos amigos muy queridos me regalaron este libro de Silvio Mattoni, que es un gran traductor, justamente él tradujo algunos de los libros que yo estoy leyendo de los italianos, y me regalaron ese libro, y me encantó, un poeta argentino que me encantó, no lo conocía y me gustó mucho. Esta es una mala pasada que estamos viviendo a nivel mundial, trágica, tremenda, que nos hace pasar a todos a los libros de historia. Imagínate que yo soy del 84, yo nací en democracia, o sea, yo no tenía acontecimiento para narrar. O sea, podía hablar del menemismo como un hecho, o la llegada de Néstor como otro, pero nada era tan trascendental como para decir, estoy en los libros de historia, ¿viste? Bueno, ahora sí estamos en los libros de historia con la pandemia. Para mí es importante que podamos volver en algún momento, de una manera que nos permita volver y que la gente se anime a acercarse, y que después sea algo que nada, que no exista más los barbijos. El arte tiene algo que lo mejor que tiene es que no cambia la realidad, ni es... Justamente lo que hace es cambiarnos la mirada a los que lo percibimos, a los que lo espectamos. Y en eso radica una ofrenda que es importantísima también. Yo considero definitivamente que la forma en la cual leemos el mundo es la forma en la cual nos relacionamos con el mundo. Y muchas veces las obras de teatro, las novelas, los buenos artistas plásticos, o los malos artistas plásticos, como los buenos poetas y las malas obras de teatro y todo, lo que hacen es, de alguna manera, es eso, es modificarnos la forma en la cual vemos el mundo. Y eso es fundamental. ¿Qué extraño? Extraño un poco la noche, como los murmullos de la gente sentadas en mesas, la gente conversando, la situación es de salir a buscar a alguien para encontrarme con otra persona, esa peripecia nocturna, tampoco es que soy un, digo, no es que tengo muchísima vida nocturna, pero ahora como no tengo nada de vida nocturna, extraño un poco eso, extraño un poco a mis amigos, con los cuales hablo muy seguido, pero me gustaría pasar un verano en Buenos Aires ahora, tengo ganas de pasar un verano en Buenos Aires con todos mis amigos y que seamos libres, digamos, ¿no?